Edición U, noticias de la UNCUYO Se está realizando un workshop de comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Lo que vamos a hacer hoy es presentar una publicación digital que se llama El Organizador Gráfico, que es una iniciativa que ganó un fondo estímulo del Fondo de Iniciativas Estudiantiles de la Secretaría de Políticas Públicas de nuestra universidad, y que la idea es generar una herramienta que fomente la participación de los estudiantes, en este caso de comunicación social, para que tengan un espacio donde publicar sus producciones periodísticas, en primer lugar, pero también de contenidos en general. Desde la cátedra que yo conduzco, de alguna manera apoyamos desde el primer momento esta iniciativa, que, como les decía, afortunadamente obtuvo este financiamiento, y bueno, hoy queremos presentarla un poco en sociedad para todos los estudiantes y para el resto de la universidad, para que sepan que pueden contar con este nuevo medio. Vamos a hablar un poco sobre los desafíos del periodismo, justamente por el impacto de las nuevas tecnologías y los cambios que eso produce en el ejercicio profesional. Hacía mucha falta tener un medio por el cual nos pudiéramos expresar, tanto estudiantes como también los profesores, hablar a nivel de las dificultades que podemos estar atravesando acá, a nivel institución, y también para dar un pantallazo de lo que ocurre afuera, así que me parece que es súper necesario, y ya se había pactado la idea de una revista antes, pero recién ahora está saliendo adelante como proyecto. Llenar esos huequitos a través de las distintas charlas, como por ejemplo también el viernes tenemos comunicación política, que sabemos que mucha gente se quiere dedicar el día de mañana más que a la comunicación política o al marketing político, que eso también está contemplado en la charla del viernes. Cualquier duda o consulta que tenga cualquier estudiante, no solamente de comunicación, puede ser gente de trabajo social, de sociología, de comunicación, de política, que se acerque, que las inscripciones están abiertas a todos y a todas los estudiantes, no solamente de esta Facultad de Ciencias Políticas, sino de cualquier universidad, ya sea también de la pública o de la privada, por ejemplo no habla mucha gente de universidades privadas, y pueden venir a concurrir a distintas charlas, y esto está abierto para todo y todo el público, y solamente tienen que venir a acreditarse, y bueno ya están adentro del workshop.